Buenos días, niñas y niños. En esta oportunidad, en el videíto, les voy a explicar cómo pueden hacer para disfrutar e interactuar con un video en 360. El mismo es de San Martín, ya que el lunes vamos a recordar un aniversario de su muerte el 17 de agosto. Bienvenidos a la cápsula del tiempo. Cuando salgamos allá afuera va a estar corriendo el año 1816. Bienvenidos a La Aventura. Nuevo congreso en Tucumán que comienza a sesionar el 24 de marzo. Para muchos, el éxito del congreso es la única garantía de futuro. Entre ellos está San Martín. Desde hace dos años está en Mendoza preparando un numeroso ejército y tiene un plan. Es un video en 360 grados, así que como ustedes recuerdan que vimos los ángulos de 360 grados de giro completo, pueden pulsar la flechita que van a encontrar arriba a la izquierda con el mouse de su computadora y van a poder dar un giro para poder inspeccionar cómo es el paisaje y cómo es este lugar en donde va a ocurrir este momento histórico. No hay tiempo que perder y así se lo hace saber a los diputados del congreso en sus cartas. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Quién nos falta más que decirlo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Fueron meses de intensas negociaciones, de eternas jornadas repletas de discusiones apasionadas y debates interminables. Pero movidos por un gran sentido de la responsabilidad, los 33 diputados del congreso logran dejar de lado sus diferencias. Me imagino que les resulta conocido, hemos llegado a Tucumán y acá también pueden hacer un giro con la misma flechita para poder ver, analizar los medios de transporte de la época y si pueden observar hay carretas en las calles de tierra, y la famosa casa de Tucumán. ...unidas de Sudamérica. En Tucumán acaban de sentarse las bases de una nueva nación. Pero volvamos a Mendoza. Acá también pueden investigar, pueden observar la cordillera de los Andes. Estamos en Mendoza, la nieve. Los invito a disfrutar el recorrido. El momento que José de San Martín ha estado esperando durante tanto tiempo y por el que tanto ha trabajado, finalmente llegó. Sabe que los españoles acechan y que no hay tiempo que perder. Ha repasado su plan una y mil veces. Para él, es hora de ponerse en marcha. Y para nosotros, hora de volver al presente. Finalizado el viaje, les he dejado unos links que los va a llevar directamente a estos juegos, donde es muy fácil. Tienen que simplemente, para comenzar, pulsar la flechita verde, elegir el nivel. Siempre vamos a elegir el último nivel, porque estamos en quinto grado. Y van a ir contestando las preguntas, cuál es la pregunta correcta. ¿Sí? Les he compartido tres links diferentes. Son tres juegos diferentes. Pero básicamente, elegimos el nivel 5. Pulsamos la flechita verde y elegimos la correcta. Hay una que es para contestar preguntas. Después, hay otro juego que es para memorizar las imágenes. Una trivia histórica. Espero que les guste y espero que les resulte entretenido. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Les dejo un beso enorme y bye bye.